En medio de la lluvia que cayó este lunes en Valledupar, fue asesinado a balas un joven de 22 años, identificado como Camilo Andrés Vaquero García. La víctima, antes de ser atacada, cargaba en sus brazos a un bebé, por lo que el agresor le indicó que bajara al menor para no ocasionarle daño y luego le disparó. La noche de este lunes, mientras llovía en la capital del Cesar, un sujeto a caballo asesinó a tiros a Camilo Andrés Vaquero García, de 22 años, conocido como Camilito, en la Manzana 23 de la margen derecha del río Guatapurí, barrio 9 de Marzo. De acuerdo a la información suministrada por testigos, la víctima sostenía en sus brazos a un bebé cuando fue abordado por el desconocido y éste le indicó a Camilo Vaquero que bajara al infante, luego le disparó a esta persona. Camilo Andrés Vaquero García presenta una herida en el rostro, una herida en el cuello, otra herida en el antebrazo y finalmente una herida en el toraz, por lo que fue trasladado a la clínica médicos limitada, en donde fallece por la gravedad de estas mismas. El sicario aprovechó la lluvia para huir del sitio, cruzando el río a caballo, mientras que Camilo fue trasladado a este centro asistencial donde falleció. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital.